Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Cuando Nacional empezó el caminar en la Copa y sabíamos que el Mundial iba a ser en Japón y que el ganador de la Copa iba a llegar allá, yo dije, yo creo que nosotros vamos a volver a Japón. Y en el computador a mano hice el loguito con la palabra volveremos. Cuando ya comenzó a avanzar el tema, yo dije, yo quiero hacer ya esto en una bandera para llevar al estadio. Y pues mi novia que me alcabotea todas las vainas me dijo, pues bueno, hagámosla. Yo sé pues pintar en tela, entonces empezamos con el diseño, empezamos a hacer las letricas, fuimos, compramos la tela, todo y empezamos pues con el diseño de la bandera. La primera vez que la llevamos fue contra Huracán en segunda ronda. El más duro pues obviamente contra Rosario, que no la sacábamos hasta que no estuviera resuelto el partido. Imagínate sacarla en ese momento pues cuando derribas el gol. Y la última, cuando ya la bandera se hace pues reconocida, fue contra Sao Pablo. Bueno, al otro día, cuando llegué a la oficina, un amigo me dijo, ¡Ey, sos famoso! Y yo, ¿qué pasó? Es que sí, sos famoso, mira. Y me mostró en el computador pues obviamente la imagen de un portal de noticias, pues un canal internacional donde la bandera estaba en primera plana. Entonces empezamos a ver que ahí había algo que nos podía generar un ingreso adicional y que ese ingreso adicional iba a soportar un poquito los gastos del viaje a Japón, que finalmente era la meta de nosotros. Ya teníamos, por decirlo así, la marca o el logo, lo que queríamos sacar y era como, ¿cómo lo vamos a explotar? Entonces empezamos a pensar en el Hachimaki, creo que se llama así, el que era el trapito y yo decía, pero decíamos, ¡Ah, pero es que el trapito se lo pondrá la gente para ir al estadio! Pero después, no, nada. Las camisetas, no, las camisetas son más laboriosas y toda la cosa. Y dijimos, una gorra, la gorra se la pone la gente para ir al estadio, se la pone para ir a la ciclovía o no sé. El mismo día del partido de la final, mi novia fue donde el proveedor a reclamarle las gorras y logramos entrar inclusive unas a la tribuna, que ahí está la foto donde estamos todos los amigos y ya la gente preguntaba, pero todavía no compraban. A mí no se me olvida que apenas se termina el partido y Nacional es campeón, ahí mismo alguien que estaba atrás, ¡Ah, cómo es que son las gorras! Entonces, ¡Ah, tanto! Y ahí empezó como el cuento a moverse. Nos íbamos al estadio, ¿cierto? La bandera, como era nuestra valla publicitaria, la poníamos siempre pues como con dos tubos ahí al frente, extendíamos las gorritas ahí pues como en una jardinerita y ahí cual, vendedores de calle a la orden. A la orden, a la orden, la gorra, la gorra. Tres por tanto, una en tanto. Ese era pues como el discurso de nosotros. Los del sur, no recuerdo exactamente en qué mes, ellos empezaron a promocionar una gira que iban a hacer por todo el país y por Estados Unidos. Contacté directamente a Felipe por el Twitter, no lo conocía, y le escribí y un día él me respondió. Y me dijo, contame cómo es la historia, yo tengo algo que he estado comercializando. Él me dijo, sí, aquí han venido a preguntar por esas gorras, a la tienda. Entonces, contame, yo les dije, no, simplemente yo se las entrego a ustedes, ustedes no me tienen que pagar, se las llevan y cuando vuelvan cuadramos. Eduardo, uno de los del sur, pues que fue el que viajó, estuvo en ese momento en Houston, en Miami, en Orlando, y me mandaba fotos y los videos y todo el tema pues que se estaba dando allá. Terminamos en ese momento y empezamos a hacer toda la planeación del viaje. Cuando ya estábamos ahí instalados, pues veíamos, o sea, habían conocido, que no sabíamos que estaban allá y la gorra era la conexión. Y vimos que la gorra no había sido simplemente algo del momento o algo que se había quedado acá en Medellín, sino que la gorra había sido muy significativa para las personas que estaban también en el mismo cuento de nosotros. ¡Vamos! La bandera allá pues obviamente era reconocida por mucha gente y se querían pues tomar la foto con ella. Fue muy bonito porque nadie era amigo de nadie, pero allá todos resultamos siendo amigos de todos. Desde que llegamos pues ahí afuera en el estadio de Osaka, la sacábamos y era un orgullo muy grande, una sensación muy rara porque pues era la primera vez que yo veía a Nacional por fuera del estadio del Atanasio. Y realmente pues era difícil entender lo que habíamos logrado con mucho esfuerzo, con mucho adicacio, con mucho estrés, con algo de creatividad, con aprovechar el momento justo. Un, dos, tres. ¡Nacional! Era como el sueño cumplido, la meta pues que se lograba, estar allá, era lo que queríamos y ya lo otro pues ya es historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!